Muy buenas tengan todos Buenos días, buenas noches, buenas tardes en dependencia del momento en el que vean este video somos Burgos Realty Group, la inmobiliaria especializada en Burgos y hoy queremos mostrarles un condominio del cual nos quedan solo cuatro casas por vender a un precio de 2.890 miren que buenos espacios, miren que buenas áreas verdes ahorita vamos a mostrarles su terraza individual el acceso principal el área de estacionamiento de dos cajones a esta casa le faltan algunos detalles aquí en planta baja tenemos un baño completo muy buena entrada de luz y al llegar al segundo nivel nos encontramos con un distribuidor el cual tenemos acceso a dos recámaras de este lado cada recámara tiene su baño la falta por ponerlo a su espejo cada recámara tiene su closet y a su up una recámaras de este lado todas las recámaras de este lado y la recámaras de este lado y la recámaras de este lado el cuerpo y la recámaras de este lado miren que bonita vista el área común este baño se le hizo dos puertas una por la recámara y otra por acá por el pasillo y de aquí subimos al Rue Gardener desde donde se podrá ver una vista maravillosa ver la vista de acá miren que vista tan maravillosa y ahorita le mostramos en detalle toda esta área del Rue Gardener un área de chapotilladero miren la alberca que linda con una parte bajita para los niños y ya acceso con escalera a ir bajando y un buen espacio para nadar tiene alrededor de unos 12 metros de largo por unos 7 de ancho aproximadamente muy bien cuidadas las áreas comunes los jardines no sé por qué como 80 centímetros más grande igual el piso se jala como 80 todas las casas tienen Rue Gardener desde donde pueda apreciar una excelente vista no se demore haga una cita nos quedan solamente cuatro casas que una de ellas puede ser suya recuerde los precios recuerden los precios 2,890 y 3 de 2,890 y 1 de 2,990 recuérdalo bien llámenos nuestros teléfonos que van a aparecer en pantalla triple 7 125 96 72 triple 7 103 95 51 y tu teléfono Fer triple 7 301 72 31 perfecto cualquiera de esos tres teléfonos puede hacer una cita pedir informes y estamos a sus órdenes somos Burgos Realty Group no olvide dar like suscribirse al canal y activar la campanita para que le lleguen nuestras actualizaciones viva Burgos Burgambilia